La Plataforma contra su crisis ofreció ayer por la tarde un videodebate en el edificio de sindicatos. La ponente era la Catedrática en Economía por la Universidad de Barcelona, Miren Echez Arreta. El acto se centró en analizar los recortes sociales, sobre todo en lo que respecta a la reforma laboral y a las pensiones. Es sangrante para la gente joven que no va a conseguir trabajar los años que se pretenden para cobrar el 100% o el tema de la penalización a las mujeres con los años de cotización que van a ser necesarios. Todo esto, Miren, nos lo cuenta todo, lo va desmenuzando y nos dice, por ejemplo, la falacia que supone el tema de las pensiones privadas, que no asegura a nadie que llegue el momento en que se puedan cobrar. La Plataforma contra su crisis está integrada por varios sindicatos y partidos políticos que tienen por objetivo concienciar a la sociedad para que se unan a la hora de reivindicar unos derechos que son comunes a todos. Esta plataforma la hemos creado porque nos mueve la indignación de lo que el gobierno y los gobiernos neoliberales del resto de Europa están haciendo con nosotros. Es inhumano y es imposible que paguemos nosotros lo que no hemos hecho. Es imposible que los ricos tengan más dinero y hagan algo mal y haya que pagarlo entre los pobres. Y la insolidaridad creo que es lo que nos marca ahora mismo para que esto funcione como funciona de mal. Quiero decir, no puedo ser solidaria con las inversiones de unos señores que cuando cobraban dinero no me llegaba a mí su parte proporcional. La Plataforma contra su crisis ha convocado una manifestación para mañana jueves a las 8 de la tarde en la Plaza del Torico. El lema elegido es no a la dictadura de los mercados y se llevará a cabo de manera simultánea en las tres provincias aragonesas.